Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recurriendo a la Biblia, hizo un llamado al pueblo de México a no iniciar una campaña de desprestigio en contra de los migrantes de Centroamérica, a acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa matutina, informó que ya se instaló una mesa de trabajo con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador sobre el plan de migración. En Centroamérica se tuvo comunicación con los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, y ya está instalada la mesa de diálogo, dio a conocer el gobierno de López Obrador. Durante su participación en la tradicional conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano detalló que el diálogo con los embajadores giró sobre temas consulares de protección a los migrantes y de gestión fronteriza, informó que a lo largo del día de hoy dialogará con los presidentes de los tres países centroamericanos, hoy, 12 de junio de 2019. El canciller mexicano también informó que el viernes presentará el mismo plan de migración a los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, para detallear qué parte del plan quedará a cargo del gobierno federal y estatal. Habrá una reunión con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, con el propósito de compartir el programa y acordar acciones, dijo Marcelo Ebrard. El presidente López Obrador se dijo satisfecho con el acuerdo tomado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que de ninguna manera se va a criminalizar el combate a la migración en la frontera entre México y Centroamérica. Por eso insistió en que no se debe de hacer ninguna campaña en contra de los migrantes centroamericanos. Consideró que es muy positiva esta mesa de diálogo que se ha establecido ya con países de Centroamérica. Además, dio a conocer que la Organización de las Naciones Unidas ya autorizó también la venta del avión presidencial, cuyos recursos serán canalizados para atender a todo el flujo de migrantes. López Obrador recurrió a una porción de la Biblia para afirmar que al extranjero se le debe de tratar con mucho respeto. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Este es el video de lo más importante que ocurrió en la conferencia de prensa del presidente mexicano López Obrador. Muchas preguntas bien contestadas. Nada más una reflexión final para todos los mexicanos. Podemos reiterar que fue un buen acuerdo pedirles a todos los mexicanos que actuemos con humanismo, no, nada de genofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano. De ahí les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero, quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante, porque el conservadurismo siempre apuesta a eso. Nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes. Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto. Lo dije ayer en Gustavo Madero y lo repito ahora, los seres humanos debemos de pensar que en donde come uno deben de comer 100 mil, un millón de seres humanos. ¿Por qué tenemos presupuesto? No, porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de austeridad republicana. Nada más les voy a dar un dato por los que están preocupados, interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, el piso 150 millones de dólares. Me quedó la duda de si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer los datos. Tenemos dos avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. Entonces, para contestar de dónde va a salir el INDEP, pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el apóstol de la igualdad, el que buscaba que se moderara la indigencia y la opulencia, así se llamaba el avión presidencial. Entonces, sí tenemos presupuesto. Pero si se tratara de hablar nada más de lo material, como si eso fuese lo más importante, si eleváramos lo material a rango supremo y subordináramos todo lo demás, lo humano, la justicia, bueno, imagínense cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis, nada más de lunes al día de hoy, cuánto hemos ganado, porque se ha fortalecido el peso, se ha apreciado nuestro peso, la moneda que más se ha apreciado en los últimos días. No sé cómo estemos hoy, bueno, ahí está, 19-11. Sí, hablamos de lo material. Entonces, vamos bien. Bien, desde luego todos estos temas son polémicos y la Cuarta Transformación significa garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos y aceptamos el desafío, el reto de acreditar una vía distinta, humana, eficaz para enfrentar el fenómeno migratorio, la vía mexicana y vamos a triunfar. Muchas gracias. Gracias.